Hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles a todos. Me da gusto que estemos aquí todos juntos y reunidos. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque estamos aquí iniciando esta semana, esta semana de febrero que ya es la penúltima o la última semana completa de febrero. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí, porque nos permite iniciar de la mejor manera. Así que pues le doy la bienvenida a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Gracias a Dios que están aquí, que se conectan para seguir estos devocionales. Buenos días a todos. Por favor, las personas que se vayan conectando y que tengan alguna necesidad, que quieran que oremos por ustedes, por favor, háganoslo saber. Permítanos orar por ustedes, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Déjenme saludar a las personas que nos están escribiendo. Irma Arguelles, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarle, Irma. Buenos días. Ay, 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 ay. Hermana Elia Vidal, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Mi queridísimo Armando Porras, ¿cómo está? Sí, yo tampoco te pude saludar, amigo, pero te mando un abrazo patriota. Andrés Baleón, hola, ¿cómo estás, Andrés? Buenos días. Qué gusto saludarte. Ruth Flores, buenos días. Hermosa enseñanza el sábado en la clase de Escuela de Desarrollo. Sí, gracias, hermana Ruth. Me emocionó la clase. Así, me emocionó mucho la clase del sábado. La disfruté muchísimo. Muchas gracias, mi hermana Ruth. Que Dios le bendiga. Saludos para usted, para su esposo, para mi queridísimo amigo Pepe. Un abrazo. Mi hermano Salvador Todija, buenos días. Gracias, gracias a Dios por su palabra, mi hermano Salvador. Mónica Gurdillo, hola, ¿cómo está? Hermana Mónica. Rosalinda Zamora, desde Nueva York. Guau, buenos días, que Dios le bendiga. Un saludo. Un saludo para usted y para su familia y para toda la gente que está allá en Nueva York. Por favor, un abrazo desde aquí, desde la hermosísima ciudad de Puebla. Que Dios le bendiga, buenos días. Gracias por conectarse. Wendy, buenos días. ¿Cómo estás, Wendy? Roberto Carlos, castellanos, buenos días. ¿Cómo estás? Vicky Ruggerio, buenos días. Raquel Vargas, hola, ¿cómo estás? Igualmente, buenos días para ti. Perdón, Bren Solís, buenos días. Andrés, bueno, pastor, quiero dar gracias a mi mamá, saludos, recuperamos su salud, gracias a todos de ustedes, amados por sus oraciones. Claro que sí, Andrés, muchas gracias a Dios porque tu mami se está recuperando. Perdón. Claro que sí, le damos gracias a Dios por la ayuda de tu mami, este, mi queridísimo amigo Andrew. Que Dios te bendiga y oramos por la recuperación total y completa de tu mami. Muchas gracias. Mi queridísimo Jerry, ¿cómo estás, amigo Jerry? Una semana bendecida. Gracias también para ti, para Arge, para las nenas. Bendiciones. Hermana Patibó, buenos días. Oración por su nieto Josué. Claro que sí, pues díganos, oramos por su salud, por estudios, luego si quieren nos mandan mensajito. Pero claro que sí, oramos por Josué, por el nieto de la hermana Pati, con todo gusto. Buenos días para todos, bendiciones de parte de mi esposa, de parte de mis hijos. Les mandamos un abrazo y bendiciones a todos. Rosy Calderón, buenos días. Blanca Barrientos, Blanca Barrientos, buenos días. Bendiciones. Xochitl Maldonado, buenos días. Oración por salud. Claro que sí, Xochitl, seguimos orando por ti y por tu salud, con todo gusto. Laura Méndez, buenos días. Gracias, buenos días. Rosy Goitia, buenos días. Pastor Iglesia, gracias. Buenos días. Marta Gómez, bendecida semana para todos. Hermana Marta, qué gusto saludarle, que Dios le bendiga. María Sara González, buenos días. Saludos y bendiciones también. Saludos y bendiciones para usted. Adriana Ramírez, hola, hermanita Adriana, cómo está, qué gusto saludarle. Le mando un abrazo y que Dios le bendiga a usted y a su familia. Rosalinda, gracias, trato de ver todas sus enseñanzas. Uy, se me movió, perdón. Gracias a Dios, Rosalinda. Gracias a Dios y Dios, Dios nos ministra a través de su palabra. Un abrazo a ustedes hasta allá. Luego nos platica cómo está el clima, cuánto es la diferencia de horario. Mi queridísimo Jorge Fuentes, excelente inicio de semana. Ahora sí, no te vi ayer para saludarte y abrazarte. Amigo Jorge, te mando un abrazo. Esther Barojas, buenos días. ¿Cómo está? Carmen de la Huerta, buenos días. Mi querida, mi estimadísima Carmen, igual. Buenos días para usted y que Dios le bendiga. Pues vamos a iniciar. Síganos saludando las personas que están viéndonos. Escríbanos. Un saludo, una petición de oración. Y mientras vamos a buscar todos la lectura del día de hoy, que es Lucas capítulo catorce. En esta porción de Lucas capítulo catorce, a partir del versículo dieciséis, Jesús comienza a enseñar una parábola. Y es lo que yo le pido que el día de hoy estudiemos juntos. Voy a leerla. Dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor a su siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué hermosa parábola nos da Jesucristo aquí acerca del amor y la misericordia del padre. Yo creo que es una de las enseñanzas más hermosas que Jesús nos puede dar acerca de este amor misericordioso de parte de Dios. Hay dos o tres enseñanzas que quiero compartir con usted aquí. La primera es cómo Dios es misericordioso y hace una fiesta a través de esta parábola, una fiesta y convida a varias personas, invita. Y eso nos habla primeramente del carácter de Dios. Dios acerca a la gente a él. No somos nosotros los que lo buscamos, sino es Dios el que nos acerca a él. No hay nada bueno, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo por siempre. No hay nada bueno en nosotros que haga que Dios se convenza de acercarme a él. No es tan malo este cuate, ¿sabes? No es que Dios haya pensado eso y haya dicho, bueno, a ver, lo voy a acercar. Creo que va a ser un buen siervo. Lo voy a acercar porque sí le echa ganas, de repente falla. Pero pues ahí la lleva el muchacho. Primero, no hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que hay en nosotros es el llamado de Dios que nos ha invitado a su cena. Y gracias a Dios porque lo tenemos que reconocer. Primera cosa que tenemos que aprender. Segunda cosa, como la misericordia de Dios viene a aquellos que no habían sido invitados y que nunca estarían en la probabilidad o la posibilidad de ser invitados, pero fueron invitados. Dice la Biblia en esta parábola que Jesús dijo que entonces el Señor le dijo a sus siervos, traed a los cojos, traed a los que están en las calles. Perdónenme, déjeme leerlo otra vez. En el versículo, en el versículo 21, le dijo, Ve y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Personas que nunca tendrían la posibilidad de estar en un banquete especial, pero fueron convidados. Dios ha traído adelante de él a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los pobres. Eso somos tú y yo. Somos personas que necesitamos y necesitábamos de Dios y necesitamos de Dios. Tú y yo éramos personas pobres, ciegas, cojos, mancos. Somos personas que simplemente no estábamos presentables delante de Dios. A lo mejor para el mundo, algunos de nosotros éramos exitosos. A lo mejor para el mundo, algunos de nosotros estábamos en el estándar, en el promedio. No es tan la gran cosa, pero se la lleva. A lo mejor algunos de nosotros éramos personas con éxito, pero delante de Dios somos pobres, cojos, ciegos, mancos. No somos dignos de él. Lo que para la sociedad es algo digno de ser alabado, para Dios es inmundicia. Y aún así, él nos llamó y nos acercó a él, a poder, a convidarnos, a invitarnos, a sentarnos a su mesa. Y nos quitó nuestra pobreza, quitó nuestra enfermedad, quitó nuestra condición y la transformó milagrosamente. ¡Wow! Y lo tercero que quiero compartir contigo, y con esto termino, algo que siempre me ha impresionado de las parábolas de Jesús. Algo que siempre me ha impresionado, y yo te pido que, cuando tengas oportunidad, haz una lectura de las parábolas de Jesús y te vas a dar cuenta. Ay, perdóneme, para que vea que estamos en vivo. Algo que siempre me ha impresionado de las parábolas de Jesús, es que en muchas de ellas da un dato que parecería innecesario. ¿Cuál es ese dato que parecería innecesario y que aparece en muchas de las parábolas de Jesús? Hermanita Adriana Ramírez, gracias. Gracias por el salud. ¿Cuál es ese dato que parecería innecesario, pero que Jesús lo menciona en varias de sus parábolas? Versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el señor, entonces, enojado el padre de familia, y continúa, Jesús en varias de sus parábolas, hace una, una, hace una precisión que parecería innecesaria. Que muchas veces está platicando de una persona y te dice, y había un hombre, padre de familia, que hizo esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, Jesús cuenta la historia de que un hombre cerró su puerta y la trancó, y vino un vecino y le tocó y le dijo, ábreme. Entonces, este hombre, padre de familia, le dijo, ta, 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 ta. Y un hombre hizo una fiesta y este hombre, padre de familia, Jesús hace mucho énfasis cuando utiliza personas, cuando utiliza hombres en sus parábolas, muy seguido, muy constantemente, hace referencia a que este hombre de su historia era padre de familia. ¿Qué tiene que ver o cuál es, cuál es lo interesante o lo diferente? Que para Jesús la posición de padre de familia es importante. Era algo importante. Pareciese que Jesús le quiere dar más peso al personaje, le quiere dar más peso al protagonista de la historia, mencionándonos no nada más que era un hombre, sino que era un padre de familia. Y eso nos habla de la responsabilidad que tú y yo tenemos. No importa si tú eres el padre de familia, o eres mamá, o eres el hijo, eres hermano, todos delante de la presencia de Dios tenemos una responsabilidad en nuestra casa. Pero en esta parábola Jesús habla del padre de familia como en muchas otras parábolas. Entonces déjame precisar en esta parte del padre de familia. Tú y yo como padres de familia tenemos una responsabilidad delante de Dios. Nos guste o no nos guste. Es más, la hagamos o no la hagamos, no deja de ser nuestra responsabilidad. Que Dios nos ayude con esa responsabilidad que tenemos delante de Él como padre de familia. No voy a entrar a más detalle esto porque en el mes de abril, hasta abril me toca predicar en domingo, ahora sí me mandaron muy lejos, pero en abril que me toca predicar voy a hablar precisamente de ese tema. Entonces no voy a entrar en mayor detalle. Pero gracias a Dios porque Él nos invitó, nos convidó nosotros siendo cojos, siendo mancos, siendo ciegos, siendo pobres, entonces nos llamó a su mesa y podemos estar delante de Él. Gracias Padre por tu misericordia. Como Jesús enseñó en sus parábolas, efectivamente tú eres padre de familia, tú nos amas así como un padre ama a sus hijos. Y te damos gracias Señor, te alabamos y te honramos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el ser padre de familia no significa que vas a hacer las cosas de manera perfecta, déjame terminar con esto. Pero significa que Dios sabe cuando tú y yo nos estamos esforzando por hacer lo correcto. Dios sabe cuando tú y yo tenemos en lo profundo de nuestro corazón el deseo de agradarle y hacer lo correcto. Y Él reconoce nuestro esfuerzo, nuestra sinceridad y nos va ayudando, nos va poniendo circunstancias y situaciones que nos ayuden a hacer lo correcto, a hacer y desempeñar nuestro papel adecuadamente. Un padre de familia no es aquel que tiene muchas habilidades, sino que ha reconocido que sin Dios es nada. Y como padre de familia, tú lo sabes, en ocasiones a lo mejor en el súper está lo que te pidió tu hijo y está lo que tú deseas, siempre vas a dejar lo que tú deseas para comprar lo que te pidió tu hijo. Y Dios lo sabe. Como padre de familia muchas veces vamos a dejar de lado cosas que anhelamos, que deseamos, que queremos por Dios y por nuestra familia, por nuestros hijos. Y Dios honra eso y Dios nos apoyará cuando nosotros hacemos eso. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa es la palabra de Dios! Déjeme terminar de saludar a las personas que nos estaban escribiendo hace ratito, porque ya no terminamos. Susana, Susana, Rodríguez, buenos días, gracias y Dios, bendiciones. Mercedes, buenos días, excelente inicio de semana. Cris, saludos, gracias, igualmente saludos para ti, Cris. Flory, ¿cómo estás? Bendiciones, qué gusto saludarte, Flory. Enrique Pedrosa, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Le mando un saludo, que Dios te bendiga. Trisha Albavera, hola, ¿cómo estás? Buenos días, que Dios te bendiga. Norma Hernández, buenos días, bendiciones, Hilda Bandera, Dios le conceda una semana bendecida. Gracias también a usted, hermana Hilda, a usted y a todas las personas que nos siguen. María Lenor Porras, hermana, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarle, que Dios le bendiga. Hermana Isabel, gracias por sus saludos, igualmente saludos para usted. Ayer le vi a lo lejos, estaba en el tercer piso con los jóvenes, pero le vi llegar junto con su esposo, que Dios le bendiga. Ángelo Pame, buenos días, feliz de la semana, igualmente. Sajid, mi amigo Sajid, ¿cómo estás? Te mando un abrazo y oraciones por tus hijos y por tu familia. Claro que sí, amigo. Adriana Ramírez, gracias, hermana, por la salud. Hilda, ruego sus oraciones por David Romero, por salud, Dios le bendiga. Claro que sí, oramos por David y por la salud de David. Eloisa Servín, buenos días, ¿cómo está? Bendiciones. Maribel, ay, perdón. Maribel Jiménez, buenos días, gracias por sus palabras, gracias, gracias a Dios. Pilar Guerrero, buenos días. Toda palabra que comparte su iglesia es de mucha bendición. Desde Nuevo León, wow. Saludos hasta Nuevo León, Pilar, que Dios le bendiga. Saludos y bendiciones a todos allá y a toda su familia. Y a todos los que le acompañan allá. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días. Me ayuda ahora, ayuden a orar por mi hijo, Aarón Solano. Bueno, ok, claro que sí, Alejandra, oramos por Aarón, que Dios toque su corazón, que Dios toque su corazón para que él acepte esta invitación, para que él entienda que ha sido invitado a esta fiesta con el Padre. Claro que sí, Alejandra, oramos por Aarón, que el Espíritu Santo haga su obra. Ay, espérame, la adelanté demasiado. Ok. Susana Rodríguez, por Elías Manuel Reyes, un estudio muy riesgoso. Claro, oramos por Elías Reyes. Señor, guarda a Elías, Padre, ayuda a Elías Reyes, Señor, en el nombre de Jesús. Ay, Padre. Hermana Josefina, ¿cómo está? Hermana Josefina Caravantes, qué gusto saludarle. Le mando un saludo y un abrazo, que Dios le bendiga grandemente. Hermana Eloisa, por la salud de Fidelio y su hija Omaira. Claro que sí, oramos por ellos, hermana. Xochitl, entiendo por Padre, no sólo el que engendra, sino el que ama, educa y se hace cargo de un hijo. Claro, por supuesto, la responsabilidad que tenemos. Dios es tan, 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 tan sabio, tan impresionante la sabiduría de Dios, que Dios pone delante de nosotros el Padre que necesitamos tener, el Padre, no el fabricante, el Padre, el Padre. ¿Cuánto me ama Dios que ha puesto un Padre conmigo? Por supuesto, totalmente de acuerdo Xochitl, así es, así es, totalmente de acuerdo, sin duda. Mercedes Rodríguez, gran bendición, ser mamá de dos hermosos hijos. Deseo que Dios me siga ayudando para no equivocarme en guiaros. Claro que sí, Mercedes, qué bonito, que Dios le bendiga, que bendiga su rol y que Dios bendiga a sus hijos. Un abrazo para sus hijos, hermana Mercedes. Jerry, un juguito de naranja. Claro que sí, amigo, nada más porque tú me lo ordenas, ahorita mismo me tomo un juguito de naranja. Lolis Machado, hola, ¿cómo está? Hermana Lolis, que Dios le bendiga, que gusto saludarle. Hermana Patti, buenos días, igualmente saludos para usted. Gracias a todos por escribirnos, por saludarnos, en verdad es una bendición el poder estar con ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una hermosa semana y una bendecida semana. Cuídense mucho, nos vemos el miércoles en nuestra reunión de media semana. Les recuerdo, lunes, miércoles y viernes, lunes, miércoles y viernes estamos publicando devocionales en las redes sociales de los grupos juveniles por los jóvenes. Los jóvenes publicando devocionales para los jóvenes en las redes sociales de jóvenes. Efecto 413, secundaria y prepa, los chicos universitarios, profesionistas, virtuosas y sin límites, que son jóvenes en lengua de señas. No deje de seguirlos, por favor, es una bendición. Aunque usted siga siendo joven de corazón, pero de edad ya no tanto, síganos. No deje de seguirnos, es una bendición, en verdad, ver a los jóvenes como Dios los está levantando. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, por favor, síganos para que usted pueda ver como Dios está levantando a estos jóvenes. Ojalá nos pueda acompañar en estos devocionales. Que Dios les bendiga, que Dios nos guarde y nos cuide y que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Bendiciones y abrazos para todos ustedes. Bendiciones y abrazos.